¡Hola, espaldanos! Bienvenidos a C.E.A.T.R.I.D.E. en Final Fantasy Curtain Call. Continuamos, estamos por la tarde, así que toca Final Fantasy VIII. Este es uno de mis juegos favoritos de la franquicia, si no el que más. Quizás por ser el primero que juegue. Vamos allá. Vamos con Don't Be Afraid, tema de batalla. Vamos en modo experto y que Dios reparta suerte. Vamos en modo experto y que Dios reparta suerte. Vamos en modo experto y que Dios reparta suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos en modo experto y que Dios reparta suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos en modo experto y que Dios reparta suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 No nos vamos a quejar. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué salido! ¡Blue Fills! Pues vamos allá, en modo Explore. ¡Gracias! 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 en full chain, yeah bueno, bueno, no está mal pues nada, espaldanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son twitter barra espald3ds, facebook barra espald3ds instagram barra espald3ds este es aquí en el canal de youtube de espaldteam y nos vemos, como siempre por los foros de espald3ds.com bye bye